Aquí caminando, suponiendo que tuviera agua el río, pues vea cómo está la superficie, está completamente irregular, hay pozos, hay partes donde es muy peligroso cruzar, nosotros estamos aquí nuevamente. No hay forma de entrar. Ve al puente. Es ilegal cruzar aquí. Quédate en México. Atención, atención. Es ilegal cruzar aquí. Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar. Ve al puente. Es ilegal cruzar aquí. Quédate en México. Atención, atención. Es ilegal cruzar aquí. Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar. Ve al puente. Es ilegal cruzar aquí. Quédate en México. Atención, atención. Es ilegal cruzar aquí. Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar. Ve al puente. Es ilegal cruzar aquí. Quédate en México. Atención, atención. Es ilegal cruzar aquí. Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar. Ve al puente. Es ilegal cruzar aquí. Quédate en México. Atención, atención. Es ilegal cruzar aquí. Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar. Ve al puente. Es ilegal cruzar aquí. Quédate en México. Atención, atención. Es ilegal cruzar aquí. Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar. Ve al puente. Es ilegal cruzar aquí. Quédate en México. Atención, atención. Es ilegal cruzar aquí. Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar. Ve al puente. Es ilegal cruzar aquí. Quédate en México. Atención, atención. Es ilegal cruzar aquí. Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar. Ve al puente. Es ilegal cruzar aquí. Quédate en México. Atención, atención. Es ilegal cruzar aquí. Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar. Ve al puente. Es ilegal cruzar aquí. Quédate en México. Atención, atención. Es ilegal cruzar aquí. Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar. Ve al puente. Es ilegal cruzar aquí. pues bueno la grabación no para la grabación no se detiene bueno nosotros vamos a ver ya bajaron a la islita y no hay forma de entrar es ilegal cruzar aquí aquí la tema en la canción es ilegal cruzar aquí esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar al puente es ilegal cruzar aquí la tema en méxico atención atención es ilegal cruzar aquí Allá no van a poder avanzar, vea Ahí quedaron esos Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar Vea el puente, es ilegal cruzar aquí Quédate en México, atención, atención Es ilegal cruzar aquí Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar Vea el puente, es ilegal cruzar aquí Quédate en México, atención, atención Es ilegal cruzar aquí Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar Vea el puente, es ilegal cruzar aquí Quédate en México, atención, atención Es ilegal cruzar aquí Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar Vea el puente, es ilegal cruzar aquí Quédate en México, atención, atención Es ilegal cruzar aquí Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar Ve al puente, es ilegal cruzar aquí Quédate en México, atención, atención Es ilegal cruzar aquí Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar Ve al puente, es ilegal cruzar aquí Quédate en México, atención, atención Va a llegar un momento donde no van a poder avanzar Que es precisamente donde están aquellas personas Ve al puente, es ilegal cruzar aquí Quédate en México, atención, atención Es ilegal cruzar aquí Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar Ve al puente, es ilegal cruzar aquí Espérenme, gritan Aquel se fue para el otro lado Pero bueno, pues nosotros ya nos cansamos de estar aquí esperando No creo que lleguen a ningún lado Se van a tener que regresar tarde o temprano Las autoridades están ahí completamente vigilando 24 horas del día Permanentemente y sobre todo también las autoridades por parte de México Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar Ve al puente, es ilegal cruzar aquí Quédate en México, atención, atención Es ilegal cruzar aquí Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar Ve al puente, es ilegal cruzar aquí Quédate en México, atención, atención Y bueno pues nosotros vamos a retirarnos de este lugar, no parece que van a llegar a ningún lado Este hombre se puso a orinar ahí y deja al niño a merced del río, totalmente descuidado ¡Ve al puente! ¡Es ilegal cruzar aquí! ¡Quédate en México! ¡Atención, atención! ¡Es ilegal cruzar aquí! ¡Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar! ¡Ve al puente! ¡Es ilegal cruzar aquí! ¡Quédate en México! ¡Atención, atención! ¡Es ilegal cruzar aquí! ¡Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar! ¡Ve al puente! ¡Es ilegal cruzar aquí! ¡Quédate en México! ¡Atención, atención! ¡Es ilegal cruzar aquí! Esta area está sellada con alambre y no hay forma de entrar Ve al puente, es ilegal cruzar aquí Quédate en México, atención, atención Es ilegal cruzar aquí Esta area está sellada con alambre y no hay forma de entrar Ve al puente, es ilegal cruzar aquí Quédate en México, atención, atención Es ilegal cruzar aquí Esta area está sellada con alambre y no hay forma de entrar Ve al puente, es ilegal cruzar aquí Quédate en México. Atención, atención. Es ilegal cruzar aquí. Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar.